El gobierno delegacional de Tlalpan se encuentra desarrollando un prototipo de casa sustentable, fabricada en su totalidad con materiales reciclados y tecnologías no contaminantes. Es una casa que podemos llamar sostenible, se construyó con materiales de la zona y a partir de un modelo, un diseño que queremos que sea parte de un programa de la propia delegación Tlalpan y que inclusive tenemos la idea de presentársela a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como una posibilidad para mejorar las condiciones de vida a bajo costo y con muy bajo impacto ambiental. Y esta es una opción que no promueve el crecimiento urbano sino que al revés, lo que genera pues es un espacio sustentable que le permita a las familias vivir dignamente y que conserve el medio ambiente. La vivienda cuenta con sistemas de riego y captación de agua pluvial, techo verde, calentadores solares domésticos, reguladores de temperatura naturales y luz generada por celdas fotovoltaicas fabricadas en las secundarias de la delegación. Esta vivienda como la ve costó 70 mil pesos, sin embargo se utilizó mano de obra que capacitamos que fueron albañiles. Entre semana trabajaban los albañiles y los fines de semana se hacían tequios con personal de la delegación y voluntarios. Se realizó la construcción en un lapso de cinco semanas. El director general de la Comisión de Recursos Naturales, José Manuel Ávila Cetina, felicitó el esfuerzo y reconoció que este tipo de casas puede ser replicado en muchas zonas, por lo que estarán atentos a darle continuidad al proyecto. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy. Notimex